Primero vamos a romper 1, 2 y 3 Rompemos un bloque Ponemos otro bloque en la superficie con una caja de shulker arriba Quitamos el bloque de abajo y tapamos Arriba de la caja de shulker colocamos 3 bloques Y quitamos los 2 del centro Ahora solo nos ponemos en la caja de shulker La activamos y automáticamente vamos a caer en nuestro escondite secreto Claro que si ¿Sabías esto? Suscríbete para más ¡Gracias!